...regalar una tablet. Y no la vamos a regalar así porque sí, sino porque llevamos también tiempo diciendo que la gente entre en nuestro Facebook, que escriba, que se puede llevar la tablet gracias a la gente de Micro, la tienda que tenemos en la calle Herradores, en el número 98, en la Laguna de Tenerife. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues que tengo aquí a Diego Fariña y tenemos la tasa de Canarias 2.0 con todos los numeritos y aquí tenemos la lista de la gente que corresponde a esos numeritos. Así que vamos a pedir a la mano inocente... Diego, ¿tienes mano inocente? Venga, sí. Vamos a pedirle a Diego. Ahora mismo lo vamos a hacer en directo en Canarias 2.0. Son las 19.44, las 7.44 y ha cogido un número. ¿Este es uno o son dos? Ha cogido Diego un número. Vamos a abrirlo. Así, vamos a abrirlo. Es el número 3. Esto por muchas vueltas que le des, el 3. Yo para los números soy malo. Enfocamos a la cámara. Número 3. Vamos a ver qué corresponde la persona. Número 3, si no me equivoco, Urbana Díaz Vera. Urbana Díaz Vera. Vamos, un aplauso. Muchísimas felicidades. Nosotros nos pondremos en contacto contigo, el equipo de Canarias 2.0 y nada, disfrutar de esa maravilla. Y como acaban de ver, ha salido el número 3 que correspondía a Urbana Díaz, que la tenemos aquí como por arte de magia ya en la tienda micro urbana nerviosa, me imagino, para recibir tu tablet. Sí, la verdad que sí, mucho. La tenemos aquí y la tiene Gani, ahora mismo que está siendo el dueño de micro, está haciendo entrega sobre la marcha de esta Arcos Xenon Light, que se la entrega ahora mismo. Podemos enfocarla también, podés enseñarla a la cámara. Vamos a hablar también con Gani. Gani, estos regalos me imagino electrónicos son la estrella ahora mismo, ¿no? Ahora mismo sí, está en auge y todo el mundo, incluso para estudiar, para trabajar, para todo, es lo que más se está usando. Y nosotros, bueno, pues imaginamos también que Urbana, como bien contestó también, escribió en el Facebook de Canarias 2.0, la va a utilizar para un bien muy importante, ¿no? Sí, para los estudios de mi hijo. Tengo un niño de 8 años y ya necesita la tablet para bajarse de las tareas y todo. Y vamos a ver, ¿cómo se llama el chico? Carlos. ¿Carlos se llama? Oye, pues Carlos estará contentísimo. También algún jueguito jugará, ¿no? Ya que estábamos, hombre, algún jueguito. También. Oye, Urbana, pues que lo disfrutes. Nos alegramos también de que estés escuchando siempre Canarias 2.0, porque tenemos la versión de televisión, la versión de radio también, que lo pueden escuchar cada lunes a partir de las 7 y media de la tarde. Y me imagino que te gusta entonces a ti también la tecnología. Sí, bastante. ¿Qué es lo que más te gusta del programa? Bueno, es un programa muy entretenido, la verdad que me gusta mucho. Nos alegramos muchísimo a disfrutar la tablet, gracias Gani, gracias Urbana y gracias a toda la gente también que participó dejando su comentario en el Facebook. Desde aquí nos despedimos con esta alegría, con esta tablet, con este regalo que nos ha traído la tienda micro para los oyentes de Canarias 2.0. Gracias por ver el video.